La Catedral La Catedral Ya que la comunidad merece tener toda esta información para poder evaluar la gestión del año 2007, de estos momentos Las comisiones que presido Infraestructura, salud, protección ambiental, participación ciudadana Como vicepresidenta, Contraloría, protección bienestar al niño y adolescente, cultura, desarrollo en rojo En infraestructura tenemos que los proyectos de la parroquia que están dentro del presupuesto participativo del 2006-2007 Se ejecutaron las aceras desde el túnel del Calvario, final del puente, Unión, hasta la primera calle Bellavista del sector San Susi Se están realizando la obra de reparación y mejora de calzadas en concreto Y el drenaje de la calle desde la segunda y la primera vuelta del sector San Susi La misma no está concluida Están ejecutando la obra Las aceras desde la calle Bellavista hasta la entrada del descanso no han sido todavía empezadas Reparación y mejora del anfiteatro Manuelita Sáenz del sector San Susi Estabilización del talud de la primera vuelta del Calvario del sector San Susi Restauración del Palacio Municipal Recuperación de los espacios internos del edificio La Nacional Recuperación y fachada del edificio La Nacional Los proyectos que se están efectuando en los sectores En el sector Buen Consejo y la Plaza Mayor La Plaza Mayor es la que queda detrás de la Villa Santa Inés Y el buen consejo son los edificios que pronto van a realizar hacia la parte de Caña Amarillo Pero todo esto lo digo porque esto pertenece al eje turístico, el Calvario Y nosotros siempre como Junta Marroquial damos ese apoyo Se realizaron tres jornadas de salud integral en el Liceo Cultural Bolivariano, Fermín Toro y la Escuela Bolívar Se realizaron tres jornadas de sedulación Dos en el Liceo Cultural Bolivariano, Fermín Toro y una en el IPC La IPC es la Villa Santa Inés Se realizó una jornada de salud visual en el edificio La Nacional Donde se beneficiaron más de 120 personas Que se les hizo el examen y luego les entregaron sus respectivos lentes Se realizaron dos jornadas de vacunación de mascotas y talleres de ordenanza Y cuidado de mascotas aquí mismo en la Villa Santa Inés Nosotros solicitamos, como Junta Parroquial, solicitamos los suministros de medicamentos Y nos dieron una buena cantidad de medicamentos Que ahorita no recuerdo cuántos fueron Pero eso nos fuimos donados, se los donamos aquí al módulo de salud del barrio adentro Se ha trabajado conjuntamente con Incentra para tratar de resolver la problemática Con los camioneteros, motorizados, la chatarra y en la vía y la inseguridad social En cultura, por parte de la Junta Parroquial Hemos brindado el apoyo a la segunda actividad de la Feria del Arte Y la formación alternativa que realizó el Instituto Armando Reverón Eso fue una feria que se realizó en todo este espacio y en esta plaza Hemos participado en la celebración de la Cruz de Mayo Y como equipo organizado hemos realizado la semana aniversaria de la parroquia En diferentes actividades ¡Gracias!